Hola que tal como están amigos? Hay algunos que me han estado pidiendo videos sobre la pollada de esta temporada y es por eso que precisamente en el video de hoy les mostraré algunos diferentes pollos de diferentes líneas de esta temporada comenzamos inmediatamente, los pollos que estaremos viendo el día de hoy son pollos que tienen actualmente 4 meses y medio y algunos otros 4 meses y 20 días, son pollos en los cuales nos hemos esforzado mucho en su crianza y han ido creciendo sanos creo que eso se ve reflejado en que hasta ahorita a su edad han tenido un buen desarrollo y sobre todo al ir creciendo los pollos sanos son pollos que se ven activos, son pollos que se ven alegres y son pollos que se ven con un buen carácter esto último me agrada mucho porque me gustan los pollos que tienen un buen carácter pollos que vamos te demuestran que tienen confianza en sí mismo pues bueno entre estos pollos que estamos viendo hay pollos que son alban y roundhead algunos otros son roundhead sueder, hay algunos lazy roundhead, algunos roundhead con sanguíneos, bready entre otros pues bueno hasta ahorita la verdad es que todos estos pollos me llenan mucho el ojo por todo esto que les he dicho anteriormente son pollos con un buen carácter, pollos que son activos y en lo físico la verdad es que me gustan mucho claro que como ya sabemos los pollos conforme van creciendo van tomando más y más forma siguen emarneciendo, siguen emplumando y eso es precisamente lo que está pasando con estos pollos y digamos en más o menos un mes y medio, dos meses se van a ver muy diferentes es por eso que más adelante se los estaré mostrando por aquí para que podamos ver este cambio que tendrán estos pollos pues bueno amigos hasta aquí dejaremos el video de hoy me gustaría que me dejaran por aquí debajo en los comentarios como van ustedes con la pollada de esta temporada bueno si te ha gustado este video no olvides dejar un me gusta y suscríbete al canal y bueno hoy mando saludos a mis amigos a Miguel Ángel Castillo, a Alexander Romero Bolivia, a mi buen amigo Alberto Enríquez, a René Hernández y por último a Frank Sánchez un saludo a todos cuídense muchísimo soy su amigo Cris y nos estaremos viendo muy pronto como ya saben en un siguiente video un saludo a todos cuídense